bienvenidos a una nueva edición de mastercard responde hoy vamos a ver un ejercicio muy interesante vamos a revisar la pieza de un alumno que nos ha mandado aquí un a través de slack desde espacio de trabajo aaron jiménez nos ha mandado una comparación por una parte agarró una pieza que había hecho en una que habían hecho en una en una gran empresa en una empresa de fabricación de automóviles y por otra y la hizo por su cuenta entonces hizo la hizo según los pues como le hemos enseñado a hacerla en mastercard es decir con el diseño paramétrico evitando los derivados y con una buena estructura del árbol de geometría que pasa que luego la ha comparado como lo habían hecho en la pues en la gran empresa está y ve que hay diferencias entonces lo que está preguntando es pues cuál es la forma correcta de hacerla y cuál es pues cuál es mejor forma porque son dos formas diferentes vamos a analizarlo en lugar de responderle a él de manera individual pues voy a hacer un vídeo respondiendo pues para que todo el mundo lo pueda ver y pueda entender un poco de en qué consta esta esta metodología de enseñanza que lo que dice es que tenemos que diseñar no de cualquier manera sino que tenemos que diseñar pues haciendo un diseño paramétrico evitando derivados y con una buena estructura del árbol de geometría también a lo largo del vídeo voy a ir explicando las ventajas que tienen porque una por una parte es algo que está en la industria en general está aceptado es decir si van a trabajar a empresas donde digamos que se trabaje bien y en departamentos que se trabaje bien es algo que les van a pedir y les van a exigir que trabajen con esta organización es decir usando no usando derivados usando una buena estructura del árbol de geometría eso no quiere decir que haya empresas que incluso aún siendo empresas prestigiosas a lo mejor en ese departamento o en este caso concreto no hayan seguido estos lineamientos pero en general es algo aceptado en la industria no pero una cosa es eso y otra cosa es las ventajas que pueda tener a veces lo que es aceptado lo que es norma pues no es que tenga ventajas ahora vamos a ir viendo eso entonces vamos a leer primero lo que es la duda del alumno entonces lo que hace es compartir un doblador de tubos vamos a ver aquí el plano este es el doblador de tubos es una pieza pues que se usa como dice su nombre no pues para doblar tubos por eso tiene ciertas hendiduras y vamos a seguir leyendo entonces lo que dice es que pues lo han hecho hecho en la otra empresa lo han hecho usando derivados y como vamos a ver ahora tampoco han usado una buena estructura del árbol de geometría entonces él dice que lo hizo a su manera bueno a su manera él lo hizo de la manera que nosotros le enseñamos es decir sin usar derivados y con una estructura del árbol con un árbol de geometría estructurado pero lo que dice es que es su árbol de geometría pues que es más extenso no dice que es más extenso y que le ha costado más tiempo diseñarlo porque ha tenido que preocuparse de no usar derivados no saben lo que son los derivados pueden buscar uno de los vídeos que tengo en el cual hablo acerca de los derivados no pero bueno ahora a lo largo del vídeo lo explicaré otra vez entonces esto le lleva un poco más de tiempo para diseñarlo entonces por eso digamos que su duda no es bueno vamos a entrar ya en lo que es la pieza vamos al katia y desde aquí tenemos la pieza que es ésta esta es la pieza del alumno doblador de tubos y esta otra que tiene este nombre tan raro es la pieza de la empresa entonces lo primero que vamos a fijarnos para ver cómo están hechas las piezas es en el árbol de geometría si vemos vamos a empezar por la pieza de la empresa la que se hizo en él en él en la empresa entonces vemos pues que tiene lo que es la pieza el par 1 tiene los tres planos esto siempre viene y luego vemos que tiene un geometría al set y un par body no tiene más entonces digamos que de primeras no nos da mucha información no vamos a abrir el geometría al set y vemos que aquí tiene planos y tiene los sketch algunos sketch y ya no y luego vamos a abrir el par body y vemos que aquí tiene todas las operaciones pero si vemos por ejemplo el pato no el pato tiene el sketch 1 y el sketch 2 estos pero si vemos por ejemplo el pat 2 tiene el sketch 2 el pocket 1 el sketch 3 no están en el geometría al set es decir que si queremos ver todos los sketch por alguna razón pues queremos ver todos de golpe pues tenemos no podemos verlos porque aquí están sólo algunos tendríamos que ir operación por operación no y luego pues vemos aquí tiene todas las operaciones ahora vamos a pasar a ver el árbol de geometría del alumno entonces el árbol de geometría de momento ya le cambió el nombre le ha puesto aquí doblador de tubos esto puede ser interesante si se hace un ensamblaje a posteriori que seguro que lo hay aunque no esté en este caso y se inserta esta pieza pues se va a quedar mucho mejor identificada si es por doblador de tubos que si es part 1 entonces eso ya es algo que está bien pero aquí ha hecho un geometrical set que es elementos de referencia y en elementos de referencia vemos que ha puesto todos los planos que ha usado podemos vamos a visualizarlos con este icono entonces aquí vemos los planos que ha usado pues para crear las diferentes operaciones y para posicionar los sketch entonces esto está muy bien porque si en algún momento alguien quiere modificar la pieza y quiere modificar a lo mejor un sketch de plano o quiere saber o alguna operación pues viene directamente aquí elementos de referencia y ve todos los planos donde están situados de manera que aquí pues digamos que están mezclados no en este geometrical set sólo hay algunos planos pero de manera que si bien este otro aquí vemos que está todo mezclado en este geometrical set tienes sketch tienes planos hay algunos es que es que no están aquí cosa que aquí pues aquí están todos los planos se encuentran mucho más fácilmente luego vemos que hay otro geometrical set que es operaciones de superficie que en este caso lo ha dejado vacío me imagino que porque no habrá ninguna no habrá encontrado ninguna digamos que ningún ninguna operación en ningún elemento mejor dicho para meter en este sketch en principio esto lo debería de haber borrado a no ser que en el futuro crea que pueda haber alguna operación de superficie entonces lo vaya a meter aquí pero si no es el caso se debe borrar no dejarlo hay vacío y luego tiene otro geometrical sets que es sketch y aquí vienen todos los sketch de la pieza entonces esto también está muy bien porque por lo mismo porque cuando alguien que no haya diseñado esta pieza vaya a modificar la cosa que si es una pieza industrial y es una pieza del mundo de la automoción seguro va a pasar las piezas no se quedan ahí estática sino que mientras sea su ciclo de vida tanto en la etapa de diseño como la etapa de vida útil va a haber modificaciones por una razón o por otra entonces cuando venga una persona que generalmente la persona que modifica la pieza no es la que la ha diseñado porque pues igual esta persona ya no está en la empresa o ha cambiado departamento y la modificación se hace en otro departamento o se hace en otro país pues cuando venga esa persona le va a costar mucho encontrar los sketch porque va a decir hoy hoy estoy buscando este es que donde lo encuentro pues en el geometrical set de sketch es lo que hace la organización que sea más eficiente luego encontrar las cosas y por último ya tiene el par el par body que aquí lo que ha hecho es crear un cuerpo aparte que lo ha llamado doblador de tubos lo cual también está bien por lo mismo en este caso sólo ha creado un cuerpo aunque luego veremos que hay otros cuerpos porque usa operaciones booleanas pero el principal es uno pero está bien que lo haya nombrado por si más adelante se crean más cuerpos pues se diferencian que no aquí sólo tenemos lo en la otra en la pieza de la empresa digamos sólo tenemos lo que es el par body que no identifica todas las piezas cuando se crean se empiezan a diseñar tiene un par body entonces pues bueno no no queda identificado aquí sí pues ya dice es el doblador de tubos entonces aquí lo que vemos vamos a ver otra vez lo que es el árbol de geometría vamos a compararnos entonces el árbol de geometría de la empresa el árbol de geometría del alumno lo que vemos aquí es que el árbol de geometría del alumno está bien estructurado es una de las cosas que primero enseñamos en mastercard entonces esto es muy útil para cuando la gente va a modificar esa pieza que sepa dónde encontrar cada cosa cada elemento cada operación cada más entonces por ahí empezamos ahora vamos a profundizar un poco más acerca de cómo está hecha cada pieza entonces vamos a empezar por ejemplo por la pieza de la empresa como la cómo se ha hecho no entonces vamos a empezar por el par body y en el par body vamos a definir de finding the work object y vemos cómo se ha ido haciendo la pieza entonces lo primero que ha hecho es este part esto son esto se ha hecho después pero sale ahí porque son operaciones booleanas lo vamos a ver entonces vamos a ver cómo vamos a empezar por el primer part vamos a ver cómo lo ha hecho le vamos a hacer doble clic entonces ha seleccionado el sketch 1 y le ha seleccionado el sketch 1 le ha dado una profundidad entonces vamos a ver el sketch 1 este sí lo ha puesto aquí en él en el geometrical set lo primero que vamos a ver ahora es si está bien definido porque los sketch otra de las cosas que enseñamos en los cursos y que es de uso obligado casi obligado en la automoción aunque aquí no lo hayan hecho es a usar es que es posicionados un es que es posicionado está explicado en otro vídeo pero rápidamente es un sketch que queda definido por el usuario no queda digamos que al libre al del río del programa sino que el usuario dice dónde está ese sketch qué orientación tiene y demás aquí vemos que lo único que ha hecho es seleccionar el plano x y pero ni le ha dado un origen sino que queda implícito el programa decide dónde está el origen y no le da una orientación tampoco es esto no es correcto se puede hacer como vemos lo ha hecho y le ha salido la pieza pero no es correcto por lo que acabo de decir los sketch los tiene que definir quien diseña de manera que si en el futuro viene otra persona y necesita modificar la posición de ese sketch lo único que tiene que hacer es venir aquí ver dónde lo posicionó el anterior usuario diseñador y si lo necesita modificar pues cambia los parámetros cosa que aquí pues no va a saber dice bueno pues lo puso como el programa le indicó no no es correcto esto no es correcto se mire por donde se miren no es correcto se puede hacer y hay empresas como vemos que lo hacen pero no está bien hecho entonces ella es un fallo vamos a seguir con el pad 2 entonces ahí pues hace otro no le da el sketch 2 y tal bueno si vamos al sketch 2 lo que está aquí aquí por ejemplo ya no está es decir que ya está aquí dentro vamos a ver cuál es el sketch 2 bueno es este ciclo otra cosa que no he hecho antes entrar vamos a entrar 2 bueno esto es sencillo pues no es un círculo está totalmente definido lo cual está bien y no hay ejes no hay derivados eso está bien vamos a ver lo que es el sketch posicionado entonces aquí vemos que lo único que ha hecho es definir un plano en este caso está todavía peor porque no ha definido el origen no ha definido la orientación ha definido el plano pero como una cara ha usado la cara del pad 1 eso es usar un derivado esto que pone face 1 es un derivado porque porque para posicionar ese sketch ha usado una superficie en este caso no es un plan una superficie que no ha creado él con anterioridad sino que es el resultado de un pad es decir él creó un pad el pad 1 que es una operación y el resultado de esa operación es una cara de la operación entonces ha usado esa cara para posicionar el siguiente sketch eso es lo que se dice un derivado eso no está bien porque puede haber alguna por alguna razón esta cara puede desaparecer puede cambiar de nombre le pueden pasar mil cosas y entonces este pad quedaría inutilizado bueno ese sketch y como consecuencia el pad 2 quedaría inutilizado y daría un error entonces por eso no se debe de usar aquí lo que se debe hacer es crear un plano que coincida en esa posición con la cara y posicionar este sketch con respecto de ese plano de manera que si por alguna razón el pad 1 pierde enlace con el 2 no haya ningún problema porque el sketch 2 está posicionado en ese plano y a la hora de modificar ese plano pues si se quiere modificar alturas o bueno si altura o la posición relativa pues se modifica se cambia el plano de posición y ya está y se actualiza automáticamente el pad 2 entonces por eso es importante no usar derivados para posicionar nuestros sketch entonces eso es un error grave bastante grave y luego pues no ha seleccionado el origen ni la orientación de los ejes como volvemos a decir tanto aquí como aquí el origen y la orientación lo ha decidido de manera implícita como dice aquí el programa eso no está bien en ciertos casos pues la orientación como aquí a lo mejor no puede ser importante pero en otros casos si es importante que nuestro sketch esté orientado y sobre todo si cambiamos un sketch digamos que luego puede ser importante y sobre todo para realizar cambios en el sketch la orientación puede ser muy importante porque debemos orientar a veces los sketch en relación a operaciones anteriores elementos anteriores entonces es importante definir siempre esa orientación porque quizás haya que cambiarla en el futuro bueno vamos a seguir entonces pues ahora vemos como ahora hace los pockets ahí vemos el pocket este el pocket pues ha hecho aquí a seleccionarles que estrés y demás no vamos a ver cómo está esto ha hecho este sketch doble clic ahí vemos vamos a analizar está isoconstraint eso está bien aquí ya empieza a usar derivados como vemos a usar una proyección que su net eso no está bien no este sería el es que estrés vamos a pasar un momento rápidamente a la pieza del alumno y vamos a ver cómo él ha resuelto eso ese sketch entonces creo que es este no si voy a visualizar ahí está el sketch 3 no no es ese parece que es el 4 entonces aquí lo que vemos es que son dos planteamientos diferente en lo que ha hecho es simetría del pocket en el a nivel de sketch aquí lo que han hecho solo un sketch y luego simetría a nivel de operaciones cuál es más correcto cuál no pues ya ahí puede haber muchas interpretaciones depende un poco de la forma de diseñar cada uno o de las también de los lineamientos de la propia empresa no tampoco diría yo que uno u otro está mal aunque sí que puede haber diferencias a la hora de modificar pues puede haber diferencias no pero bueno entonces bueno lo que yo quería ver es cómo está vamos a analizar este sketch el del alumno está isoconstraint eso está bien y pues aquí ha vuelto a usar un derivado de tampoco ha evitado el uso de derivados tanto esto no está bien entonces tampoco aquí ha evitado lo que es el uso de derivados vamos a seguir que vemos que lo ha usado para este no ahí es donde ha usado un elemento referencia que es un derivado que no es correcto al todo vamos a seguir con lo de la con la pieza de la empresa entonces aquí hace un mirror esto es otra de las diferencias vamos a salir del sketch ahí está ahí tiene el mirro estos son chaflanes aquí pasamos al pat 3 que lo que hace es este vamos doble clic esto está bien vamos a ver el esque 5 el esque 5 es este que vemos aquí que aquí pues ni está eso no está bien es decir a la vez que ha hecho el esque ha hecho el esque en el par body el esque es un un wire frame no debe estar en un geometrical set y no en un cuerpo sin embargo aquí no lo tienen un geometrical set y lo tiene directamente anidado en el par 3 eso no está bien vamos a verles que es 5 vemos que está en ver constrain vamos a analizar por qué está en ver constrain entonces vemos que sólo tiene un elemento and the constrain que es este punto esto es porque la línea constructiva no le ha dado una longitud lo cual hacer una línea constructiva pues no es necesario entonces sólo quedando el coste y por esto pues no es no es un problema grave y aquí vemos que ha usado planos y ejes o sea aquí no hay ningún problema no hay uso de derivados vamos a seguir ahí hace el pocket vuelve a hacer un pad ahí vemos vuelve a hacer otro pad aquí se pone interesante aquí es donde empiezas a usar operaciones booleanas el remove es una operación booleana que lo que hace es eliminar un en un en un cuerpo elimina o es otro cuerpo pues aquí vamos a ver para hacer precisamente las hendiduras de los tubos entonces el cuerpo que elimina es el body 2 aquí vemos cómo está hecho este body 2 tiene un rin y luego tiene un sat y luego lo que hace es quitar este cuerpo sólido de pues del cuerpo principal no y lo que hace es crear la hendidura si vemos este rip como está hecho pues con el sketch 13 y el 12 podemos abrir y podemos visualizar los dos skets ahí están no entonces vemos que es un barrido que hace con este skets 12 al con este mano con este skets 13 no es el semicírculo a lo largo de ese barrio vamos a analizar vamos vamos esta hizo constrain y aquí vemos otra vez vuelve a usar derivados esto está bien esto está bien pero esto ya son derivados no este también es un derivado es eso ya no está también vamos a ver el alumno como ha resuelto ese tema entonces vamos a avanzar vamos a avanzar ahí el hall aquí tenemos el pad 3 ahí está y aquí es donde está la primera operación booleana que usa el body 3 el riff igual y aquí tenemos el que es 18 que es el semicírculo ahí está entonces le vamos a analizar a standard constrain vamos a ver por qué entonces aquí lo que vemos es que tiene estos dos puntos los tiene under constrain no sé muy bien para qué los tiene estos dos puntos porque no veo una una línea constructiva entonces vamos a intentar ver entonces si vemos aquí parent children para ver qué es lo que qué es lo que qué es lo que viene de ese punto que es lo que ha creado con ese punto vemos que tenemos aquí la línea 5 vamos a visualizarla entonces esta línea entonces ha usado esos puntos para crear esta línea que es una línea constructiva vamos a ver para qué ha usado esa línea con parent children aquí le voy a decir que mostrar todos los children entonces para este paralelismo pero con este paralelismo luego no ha hecho nada entonces aquí no entiendo muy bien para qué ha creado esa esa línea realmente bueno eso habría que ver a lo mejor tiene algún sentido a lo mejor no lo que sí se podría es acotar esta línea para evitar que quede under constrain que sería más correcto no aunque sea constructiva es más correcto si queda acotada pero bueno vamos a lo que íbamos que es el uso de ejes entonces como vemos uso de borde de derivado bueno de dets de bordes como vemos aquí no ha usado ningún derivado entonces eso está mejor comparamos este sketch con este otro lo analizamos y vemos que en este otro hay bastantes derivados dos derivados de hecho bueno tres y en el del alumno no hay ninguno eso está mejor entonces vamos a seguir eso es una cosa a tener en cuenta vamos a seguir analizando esta pieza entonces estos son redondeos se recomienda dejar los redondeos para el final siempre hacer los redondeos al final luego vamos a ver por qué aquí lo que hace lo que está haciendo es otro otra operación booleana para hacer la hendidura aquí vuelve a hacer la tercera operación booleana otra de los redondeos estos habría que ponerlos todos al final y luego ya pues hace este path los holes ahí vemos no aquí vuelve a hacer un mirror para el hole luego tiene otros holes otros taladros ahí vemos los holes los holes en principio pues no tienen ningún problema están bien hechos ahí vemos no vamos a analizar el sketch entonces ahí da la posición del hole está isoconstraint está muy bien está perfectamente definido isoconstraint y aquí usa dos planos absolutos lo cual está bien no son derivados así que eso está bien y seguimos otros holes seguimos el growth ahí aquí vuelve a hacer redondeos y ya para acabar eso no entonces vemos la pieza no es que esté mal al final el resultado es está hecho pero pues sí que está mal que no hay una buena estructura del árbol de geometría y también está mal el uso de derivados ambas cosas están 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 bien definidos los sketchs en forma general están bien definidos pero pues sí que he usado derivados y el árbol de geometría no está bien estructurado como vemos ahora si pasamos a esta a la del alumno entonces aquí vemos que el uso de derivados es menor aunque todavía hay alguno pero el uso de derivados es menor vamos a analizar algún sketch así al azar por ejemplo este sketch está isoconstraint lo cual está bien y no hay uso de derivados eso está bien este sketch por ejemplo es el sketch que se usa para crear esta hendidura el 23 no vamos a ver aquí el equivalente pues vamos a ver la hendidura es a la superior aquí está remove 3 el body y estos son los sketchs que se han usado para desde aquí vemos es el 21 es decir el 23 eso es cuestión de nombres vamos a analizar este que es el equivalente a este mismo ahí está entonces está under constraint vamos a ver por qué eso es por este punto eso no me gusta debería de estar isoconstraint vamos a arrastrarlo eso es un problema eso está mal como ven como ven este sketch no está bien definido lo puedo mover esto que pasa que alguien puede entrar a visualizar el sketch y por error lo puede arrastrar sin querer y la pieza cambia totalmente luego la guarda y resulta que la pieza tiene un error de diseño se manda a fabricar y resulta que sale mal la pieza entonces puede ser un problema grave entonces por eso siempre es importante que los sketches estén completamente definidos para que la única manera de mover este punto sea mover una cota o suprimir algo vamos eso también puede ser pero no arrastrando porque yo estoy viendo este sketch lo veo pues estoy analizando algo y lo giro lo roto y sin querer hago así igual ni me entero es cierto que se pone rojo es cierto pero bueno puede ser una persona que no sepa ni se entera sale lo guarda y ya queda mal entonces eso siempre por eso siempre es importante dejar los sketches perfectamente definidos vamos a seguir viendo ese ya es un fallo vamos a seguir viendo el uso de ejes aquí vuelve a tener un derivado entonces esto hace que no sea paramétrico no se considere tan paramétrica la pieza y es un problema aquí en general en esta pieza se hace mucho uso de derivados y eso no es bueno tampoco y está no está aceptado en muchos sitios aunque esto sea de una empresa grande y en este caso por alguna razón no le han prestado importancia pero eso también es un error y ahora vamos a fijarnos ya para terminar vamos a fijarnos en una última cosa vamos a suponer que queremos hacer un cambio en la pieza entonces vamos a suponer que queremos cambiar esta hendidura o bueno esta superficie que queremos sacarla que sea que esta distancia aumente que sea a lo mejor un milímetro más como lo haríamos entonces vamos a empezar por esta pieza entonces lo primero que podemos hacer es este sketch vamos a editarlo entonces vemos aquí que por ejemplo este sketch lo que ha acotado es esto pero nosotros queremos sacar esta queremos sacarlo un poquito más hacia la izquierda entonces vemos que no está tiene acotado esto pero no tiene acotado esta línea entonces vemos que tiene esta cota pero esa no nos interesa moverla tiene este radio pero la línea en sí no está acotada vamos a ver parents and children's entonces vemos que la línea está con estos dos puntos entonces vemos que la línea tiene esta coincidencia entonces vamos a ver esa coincidencia la tenemos aquí la 352 le damos más vamos a ver entonces vemos que tiene un derivado con el pad 5 es decir tiene una coincidencia que le une con el pad 5 entonces si queremos modificar esa posición tenemos que ir al pad 5 entonces ahora vemos que el sketch 20 que es donde estamos encuentra en el RIP3 entonces si queremos modificar eso tenemos que ir al pad 5 vamos al pad 5 que es este de aquí vamos a editar su sketch entonces vemos que el pad 5 tiene el sketch 9 y entonces si queremos modificar aquí vemos no si queremos modificar eso lo que tendríamos que hacer es mover esta otra línea pero como vemos en este croquis esa otra línea tampoco está acotada entonces otra vez volvemos a tener problemas para modificar esa posición entonces vamos a ver cómo está esta línea vamos a ver sus parent children esto que estoy haciendo aquí que parece un poco raro es muy común o sea la mayor parte de los trabajos que van a tener no van a diseñar piezas desde el principio la mayor parte de su trabajo va a ser modificar piezas y cuando vayan a modificar piezas se van a enfrentar justo con esto justo esto que yo estoy haciendo es lo que ustedes van a tener que hacer trabajando hacer estas modificaciones y para hacer estas modificaciones tienen que entender cómo está la pieza hecha entonces vemos que la línea 4 tiene aquí una coincidencia le damos center graph y ahora vamos a editar esta coincidencia le damos más y entonces vemos que está con una proyección el edge 1 del pad 4 entonces está con relación al pad 4 entonces hay que ir al pad 4 este es el problema de poner derivados es decir que queremos modificar algo que pertenece al sketch 9 al pad 5 pero está relacionado con el pad 4 entonces tenemos para modificar esto tenemos que ir al pad 4 no es lo más correcto no es lo más correcto entonces vamos al pad 4 al sketch 8 porque por ejemplo ahora está todo digamos que está todo diseñado para que coincidan las tres hendiduras estén al mismo nivel pero y que pasa si nos dice alguien por una modificación del proyecto nos dice oye tienen que sacar solo una hendidura dos milímetros hacia afuera pues ahí ya tendríamos problemas tendríamos que estar haciendo todo este proceso con todo el tiempo que está llevando a cabo entonces ahora vamos a analizar esta línea vemos en este nuevo croquis que aquí sí está entonces aquí ya vemos que ya tiene la cota entonces estábamos en la parte de arriba y nos hemos tenido que venir hasta la parte de abajo para encontrar esta cota a eso se le llama el tema de derivado vamos a mover esta cota entonces y la vamos a poner un milímetro más entonces 25, 27 redondeando 27 vamos a ver qué sucede salimos entonces aquí ya nos da un error lo cual es muy común cuando hacemos cambio entonces nos dice que el edge fillet 5 nos dice que que no puede volver a computarlo entonces tenemos que ir al edge 5 entonces vemos que de un error esto es un problema porque al dar esto un error todas las supresiones que hay por debajo quedan invalidadas entonces la pieza ya queda mal entonces ahora tenemos que ir solucionando este error y ver que al solucionar este error no vayan dando otros errores entonces aquí ya nos podemos tirar depende de cómo esté construida la pieza un montón de horas intentando solucionarlo de momento pues ese sería el error habría que ir pues al edge 5 lo editamos entonces qué pasa que al haber cambiado eso los redondeos como los redondeos necesitan derivados porque para hacer un redondeo necesitamos seleccionar una arista no hay más entonces los redondeos suelen dar muchos problemas por este tema al hacer modificaciones por eso se recomienda siempre los redondeos dejarlos al final porque pasa esto que cuando modificamos algo si tenemos redondeos entre medias nos van a dar errores y nos va a costar mucho más tiempo corregir esos errores entonces qué pasa pues que seguramente haya desaparecido el borde que habíamos usado ya desapareció y hay que volverlo a asignar entonces ahora lo que tendríamos que hacer es arreglar este error y luego ver que no siga dando errores que seguramente seguirá dando errores ahora vamos a pasar a la otra como ven esto ya se empieza a complicar entonces vamos a analizar esta pieza y hacer el mismo cambio en esta pieza que hemos hecho en el anterior entonces si vemos esta pieza vemos aquí al nivel tercero ya tiene este sketch 22 vamos a ver cómo está definido este sketch 22 entonces vemos que lo ha puesto en el plano 9 que es este de aquí eso está bien, le ha puesto el origen y le ha puesto una orientación es decir está perfectamente definido eso está bien y ahora este sketch 22 ahora vamos a editar este sketch 22 y vemos que en este sketch 22 tiene aquí la cota entonces ahí la podemos ya directamente la podemos modificar vamos a salir como ven aquí no hemos tenido que bajar hasta abajo sino que cada uno bueno aquí el error que ha dado es el mismo que tiene que ver con el redondeo pero por ejemplo si editamos este otro aquí también tiene su cota es decir no hemos tenido que están independientes entonces el error que nos da aquí tiene que ver otra vez con el redondeo entonces vemos aquí tenemos menos operaciones afectadas si se dan cuenta aquí el redondeo estaba a este nivel todas estas operaciones que son bastantes están ya afectadas y quedan invalidadas aquí las operaciones por debajo son menos entonces nos va a costar menos arreglar esta pieza que esta otra entonces esto si ven aquí otra vez habría que haber hecho lo mismo todo el tema de redondeos dejarlo al final para que al final sea una cuestión solo de errores de redondeos habría que arreglar ese redondeo y ver que pues si da algún error más o no pero ya no hemos tenido que ir bajando a estos niveles sino que ahora ya quedan por separado como vemos si queremos modificar este pues otra cosa y este otra cosa entonces bueno recapitulando problemas que yo veo con esta pieza el tema como hemos visto de la estructura del árbol de geometría que no es correcta el tema de uso de los esquets posicionados que no están bien definidos que son errores graves y luego el tema de los el tema de los derivados que se usan derivados respondiendo ya a lo que es la pregunta del alumno porque el alumno lo que está diciendo es oye yo lo he hecho como me has dicho he usado diseño paramétrico no he usado derivados he hecho una estructura correcta del árbol de geometría pero lo que está diciendo es me ha costado más tiempo y mi árbol de geometría se ve más extenso entonces primero en cuanto al tiempo es cierto hacer las piezas bien siguiendo estos lineamientos es decir diseño paramétrico evitando uso de derivados y una buena estructura eso hay que invertir inicialmente una mayor cantidad de tiempo eso es cierto pero que pasa que a la larga esa cantidad extra de tiempo que se invierte al principio se compensa y mucho cuando haya que modificar la pieza porque se ahorran muchos errores entonces a la larga el tiempo invertido es muy inferior si usas el diseño paramétrico correcto y la estructura correcta y el posicionamiento también correcto de los skets es eso por una parte luego dice que el árbol de geometría que le queda más extenso eso a mí no me queda claro porque si vemos este par body pues vamos a ver lo que son las operaciones entonces aquí tenemos pues todas estas operaciones pat uno, pat dos, tal, 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 tal todo esto si vemos aquí su árbol vamos a contraer un poco entonces si vemos este árbol de geometría pues tenemos, nos ha quedado tal cual ha quedado así, de esta manera pero si vemos este otro vemos que es más largo es más extenso es decir, aquí se han usado más operaciones a la larga este, aparte de que está totalmente desorganizado es un árbol más largo sí que ha habido más trabajo por parte de aquí pues al hecho de usar output o al hecho de crear planos aquí vemos por ejemplo que todos estos planos y aquí en esta otra pieza pues sí que hay algunos por ejemplo los horizontales pero quizá no tantos pero al final eso lo que hace es que beneficiar a los cambios posteriores ¿no? posteriores y ya por último vamos a ver un comando que muy utilizado sobre todo al finalizar una pieza hay que ver qué elementos que se han usado o que se han creado qué elementos que se han creado luego no se han usado para nada en catia es importante que todos los elementos que se crean sean para usarse luego ¿no? para crear algo para usarse no debemos de tener elementos inservibles ¿por qué? porque están ocupando espacio porque están complicando están liando al próximo que vaya a venir le complican ¿no? los elementos que sean inservibles no, o sea yo no puedo crear un punto y luego dejarlo ahí sin usarlo porque no, has creado ese punto tiene que tener un sentido todo lo que hacemos aquí debe de tener un sentido ¿cómo podemos saber si hay elementos aquí que no se están usando que no tienen un sentido? vamos a tools y buscamos delete useless elements es decir borrar elementos que no tienen sentido entonces aquí vamos a ver todavía no ha borrado aunque sea delete no ha borrado pero vamos a organizar por estatut entonces estos son elementos que él considera que hay que mantener ¿no? porque tienen hijos digamos pero aquí tienen entonces como vemos todos aquí tienen un sentido no hay ninguno que diga al programa que se den de borrar aquí lo pone cero borrados 91 guardamos es decir todos los elementos que ha creado el alumno tienen un sentido según el programa por lo menos se refiere más que nada que tengan hijos es decir pues que se estén usando para algo ¿no? para crear al final una operación sin embargo si venimos aquí a la pieza de de la empresa y le damos delete useless elements le damos status aquí hay dos que el programa recomienda borrar que son el sketch 18 y el sketch 25 antes de borrarlos vamos a analizarlos entonces vamos a dar center graph le voy a dar aquí cancel para que no los borre y vamos a ver el sketch 18 cual es entonces si vemos el sketch 18 es este pero que pasa que este sketch al final seguramente la función la hace este otro que es el 17 en principio puede pensar que este sketch se usa para hacer esta hendidura pero no es así entonces vemos el sketch ahí vemos que es una proyección es decir ha usado una proyección vamos a analizar entonces vemos que es una proyección de un derivado además pero lo que vemos de este sketch el 18 si vemos sus padres e hijos es decir lo que se cree cómo se ha creado y lo que ha creado está vacío es decir por alguna razón han creado este sketch pero luego no lo han usado para nada entonces está sobrando hay casos en los cuales se pueden crear elementos como este y se pueden dejar sin que tengan hijos es decir sin usarlos porque a lo mejor se les ve un sentido en el futuro puede ser el caso no lo sabemos porque no hemos hablado con la persona que ha diseñado la pieza pero pues es muy posible que no que a lo mejor creara esta proyección con algún sentido y luego pues lo hiciera de otra manera y ya no tenga ningún sentido entonces esto se debería de borrar a no ser que haya un sentido pero si no lo hay se debería de borrar y lo mismo al borrarlo por eso estos con este comando conseguimos ver los elementos que no tienen hijos entonces estos dos entonces si borramos estos dos elementos no va a haber errores en la pieza entonces a no ser que tengamos un sentido pues debemos de borrarlos con el 25 pues ha pasado lo mismo si vemos aquí el 25 es este pues estamos en el mismo caso entonces le damos ok los borra y no hay ningún problema ese es el error anterior pero ya no los tenemos entonces ese comando es importante también en ese sentido se ve que esta pieza está mejor diseñada porque no hay no había ningún elemento que estuviera digamos sin hijos este sí tenía entonces pues bueno con eso ya es todo en resumen como ya hemos dicho esta pieza está mucho al final la forma final es la misma pero esta pieza está mucho mejor diseñada tiene una estructura mucho mejor la organización es mejor y hay menos uso de derivados sí que se ha invertido un poquito más de tiempo en diseñar esta pieza pero a la larga el tiempo que se ahorra uno en hacer cambios es mucho mejor menor en esta pieza que en esta otra espero que les haya quedado claro si no si siguen teniendo alguna duda pues no duden en preguntar